En este vídeo recorremos Malargue, un lugar de otro planeta que nos encantó. Incluso fuimos en dos oportunidades y seguro que no va a faltar una tercera. Bienvenidos, abriendo huellas por el mundo, somos Jack y Esteban, argentinos, con un poquito de experiencia en viajes. La ciudad se encuentra a unos 300 kilómetros de la capital provincial de Mendoza, a los pies de la cordillera de los Andes, sobre la ruta nacional número 40. Le vamos a mostrar la payuña, sí, que seguro es el lugar más increíble donde estuvimos hasta el momento. Pero antes, les enumeramos otros imperdibles de esta zona. El volcán Malacara está ubicado a 42 kilómetros de la ciudad. Nos introducimos en él a través de sus cráteres y llegamos a la chimenea con casi 30 metros de altura. El volcán Malacara está ubicado a 42 kilómetros de la ciudad. El volcán Malacara está ubicado a 75 kilómetros de la ciudad. Dentro de la caverna encontramos estalactitas y estalacmitas. Nos introducimos en ella 200 metros a través de diferentes galerías. El pozo de las ánimas, dos depresiones geológicas de 100 metros de profundidad. El centro de esquí, las leñas y las termas de cajón grande, a 135 kilómetros de Malarue, a las que se llegó a través de un camino de montaña. Y ahora sí, la payuña. Una zona que tuvo una intensa actividad volcánica en tiempos remotos. Para llegar allí es necesario contratar una excursión de día completo. Camino a la payuña pasamos por la pasarela, que es un cañón de roca basáltica que dio origen al río Grande. Luego, ingresamos a la reserva, lugar donde existen al menos 800 volcanes. Lava fragmentada, arenas negras, campos de bombas, matorrales y pastizales que nos dan la posibilidad de imaginarnos cómo fue la tierra en sus comienzos. Música 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 Nosotros hicimos la excursión con la agencia Choique Turismo. Te dejamos la info abajo en la descripción. Música Otro atractivo de Malargue es el sol. Hotel abandonado, hotel abandonado ubicado a 110 kilómetros de la ciudad. Luego de un camino divertido, donde nos agarró el viento sonda, llegamos a este complejo termal, inaugurado en 1939, el cual funcionó solo 10 años. Música 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 Qué bueno, llegamos. Música Llegamos al hotel del soñado, ahí están las termas, mirá las piletas. Música Ay, mirá lo que es eso. Música 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 No vamos a negar que el lugar intimida un poco, fue por eso que solo lo recorrimos desde afuera. Música 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 Y para completar este día, a la vuelta nos nivó. Música Hasta acá este video, si te gusto dale like, suscribite y activa la campanita. Deja un comentario, Argentina es hermosa, así sabemos que llega hasta el final. Nos vemos en un próximo video de Abriendo Huellas por el Mundo. Música 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 Música